Hoy te daré a conocer cómo funciona el programa de gastos médicos mayores. Probablemente estés pensando, yo no necesito un seguro de gastos médicos, yo nunca me enfermo y siempre hago mucho ejercicio, soy de lo más saludable que existe. Todos estamos sujetos a sufrir un accidente, y más allá de las lesiones, este mismo acontecimiento ocasionará un imprevisto económico. ¿Cuánto dinero tendrías que tener disponible para hacerle frente a un accidente o enfermedad? Tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos, y aún así, quizá no sea suficiente. Con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos, podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones. Vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad. Un accidente es un hecho súbito, fortuito, violento, de una fuerza externa, producido de modo inesperado, totalmente ajeno a la voluntad del asegurado. Por otro lado, una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo. Puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor. Si tienes más dudas de algo, pregúntale a los amables asesores que están conmigo. Gracias por tu atención.